Oficiales de Policía de Investigaciones del Departamento Central con acompañamiento fiscal allanaron una vivienda en el barrio Las Mercedes, Villa Conavi de Areguá. La comitiva fue recibida por la dueña de casa Lilian Rafaela Paiva y del interior de la vivienda incautaron 40 gramos de cocaína tipo cracks, billetes de baja denominación y un aparato celular. El allanamiento se realizó a raíz de denuncias, pues supuestamente en el lugar se comercializa estupefacientes. Se procedió al allanamiento de una vivienda, del lugar se pudo incautar cocaína tipo crack, 40 gramos aproximadamente. Asimismo, dinero en efectivo de baja denominación. Se elevó al fiscal antinarcótico de Luque los antecedentes del caso y en la fecha se procedió al allanamiento de la vivienda pudiendo encontrar lo mencionado. Las evidencias fueron llevadas en la sede central de la Fiscalía Antinarcótico de Luque. Lilian Rafaela tiene dos hijos pequeños y el fiscal ordenó que quede en su casa y se presente ante el Ministerio Público para declarar.